¿Cómo se dice peace en español? Paz. ¿Cómo se dice world en español? Mundo. ¿Cómo se dice please en español? Por favor. ¿Cómo se dice inside en español? Dentro. ¿Y cómo se dice heart en español? Corazón. Paz en el mundo, paz en el mundo, paz en el mundo, paz por favor, paz en el mundo, paz en el mundo, paz en el mundo y dentro de tu corazón. Paz en el mundo, paz en el mundo, paz por favor, paz en el mundo, paz en el mundo, paz en el mundo y dentro de tu corazón. Paz en el mundo, paz en el mundo, paz en el mundo, paz en el mundo y dentro de tu corazón. Paz en el mundo, paz en el mundo, paz en el mundo, paz en el mundo, paz en el mundo y dentro de tu corazón.